salud, dinero y amor quiere decir libertad en el sentido de libertad que estudiamos en nuestro libro de Sabiel y en un montón de videos a lo largo del tiempo libertad es el más alto de los propósitos con que el creador nos creó en este mundo libertad libre albedrío capacidad de actuar desde lo divino que soy y no desde lo animal y no desde lo mezquino y no desde lo miedoso Shalom Shalom mata miedo así como en piedra, papel y tijera bueno, Shalom le gana a todos y cuando Shalom le gana a todos es que soy de verdad libre cuando tengo Shalom pleno independientemente de las circunstancias porque sé hacer este trabajo de conversión de retraducción de lo que me pasa hacia algo que sea sentible por mí mismo como puro bien entonces entonces está todo bien y no hay de qué tener miedo ni hacia ahora mismo ni hacia adelante en general el miedo es de cosas que no han pasado es de cosas que yo imagino y al imaginarlas esto es lo más grave las atraigo hacia mí y eso es profundamente terrible salud dijimos es lo primero que pedimos nosotros a esta altura ya sabemos que salud del alma y salud del cuerpo son a la postre una misma cosa son una vibración el cuerpo refleja lo que pasa en el alma el alma acoge lo que pasa en el cuerpo los dolores se transmiten de uno a otro lado y nos llevan a actuar y en el momento que actuamos desde el miedo perdimos en el momento que nos dejamos vencer no vemos todo lo bueno que somos y que podemos estar siendo mucho más aún gracias a la experiencia que nos toca entonces dijimos salud Moshe reclama salud y reclama salud como decíamos en el río del plata derecho viejo reclama salud porque sabe que le corresponde salud reclama salud porque sabe que él es todo aquello que hay que ser para tener permiso de reclamar salud y Moshe no nació eso se hizo eso del modo en que su biografía nos enseña a hacernos eso nosotros también ese es el primer grito de ese grito está escrito literalmente en la Torah y gritó Moshe a Hashem y así dijo en su grito Dios por favor sanala ya nuestros siguientes dos gritos los gritó el rey David como dijimos en el salmo número 118 que como nos enseñó el rabo Meiri es un salmo escrito hacia nuestros tiempos hacia los tiempos mesiánicos hacia los tiempos de revelación hacia los tiempos en que hacia donde caminamos no es hacia pelear por una identidad nacional de pueblos elegidos o cosas por el estilo no es el punto en el que Am Israel el pueblo de Israel debe ser luminaria del mundo pero que si lo logra mejor para él y si no lo logra hay Torah y el pueblo de Israel tiene que colgarse de la Torah pero todos los pueblos del mundo tienen la oportunidad ahora de colgarse de la Torah y el nivel de codificación más profundo de la Torah es lo que llamamos Kabbalah y eso tiene muy poco que ver con muchas de esas cosas que se llaman Kabbalah en Youtube y en tantos otros lugares y que se convierten en academia y que se convierten en terapias y en New Age y Dios sabe en qué más Kabbalah es Torah profunda es Kabbalah abstraída hasta el es Torah abstraída hasta el nivel abstraída de toda cáscara y de toda vestidura hasta el nivel de convertirse en ciencia en el más puro sentido de la palabra fijaos cuando estamos en el Salmo 118 que me lo dejé abierto aquí es un Salmo precioso lo repetimos en el Halel en la oración especial de alabanzas que pronunciamos los hebreos en general en cada fecha especial en cada primero de mes cabeza de mes cabeza de mes lunar y en cada festividad en que nos disolvemos en alabanzas al creador para que el espíritu específico del momento ilumine dentro de nosotros y a medida que vamos avanzando verso a verso en el 118 cada vez se va haciendo más obvio a donde vamos y fijaos voy a voy a voy a voy a traducir espontáneamente tengo el texto en hebreo ante mí pero en el verso 20 dice el rey David este es el pórtico para Hashem hacia Hashem los tzadikim los justos entrarán por él no dice qué justos no dice los justos con qué credenciales los justos aquellos que como hemos estudiado tantas veces siguen el camino de Hashem que consiste en hacer tzedakah un mishpat tzedakah acción caritativa y mishpat juicio justo esos son los tzadikim te agradeceré porque me hiciste sufrir peor este verbo a veces se traduce por me torturaste me produjiste suplicios y gracias a que me produjiste suplicios desde dentro de los suplicios te convertiste para mí en salvación en redención o sea el suplicio abrió en mí la conciencia de redención de salvación la piedra que los constructores aquellos que se proponían hacer la torre de Babel por ejemplo la piedra humilde la piedra que no parecía servirles para nada que quedó fuera de los planes por su aparente escaso valor de repente se convirtió en la piedra angular en la piedra fundamental de la construcción ¿por qué? porque me et adonai haitazot porque porque de parte de Hashem ocurrió todo lo que ocurrió y entonces esto es una maravilla en nuestros ojos cuando digo que esto es una maravilla en nuestros ojos estoy diciendo que yo quiero que eso sea lo que sea que ocurre una maravilla en los ojos míos y entonces dice el salmista este es el día que hizo Hashem este todo día en que yo leo esto este es el día que hizo Hashem para que nosotros nos regocijemos y nos alegremos en él y entonces viene el verso 25 que es todo nuestro son dos gritos el primero si lo quiero traducir malamente voy a decir por favor Hashem salva ya provee salvación ya de paso para quien no conoce de esto advertiréis que yo uso dos palabras distintas aquí cuando me refiero al creador digo el nombre sagrado que se dice Ado y después Nay cuando estoy elevando plegaria cuando estoy diciendo el verso entero de la plegaria esas son las circunstancias bajo las cuales el carácter sagrado del nombre me autoriza a usarlo cuando estoy hablando de digo la expresión Hashem que en realidad en hebreo quiere decir el nombre la palabra que alude al nombre sagrado que no estoy diciendo entonces digo primero pido salvación y la segunda parte del verso dice Ana Adonai Hatzlihana por favor Hashem pon éxito ya ahora quiero repasar con ustedes apenas que quieren decir estas dos frases y a que van a aludir y entonces es el único punto de nuestro encuentro de hoy en que vamos a acudir apenas a un par de números que nos van a dar indicios de dónde poner nuestra mente dónde poner nuestra conciencia en qué estaría pensando David cuando así redactó sus gritos propios esto esto se pronuncia dice Ana y dice Na en el medio estas dos expresiones quieren decir ambas tanto por favor como ya o sea le estoy diciendo a Hashem primero por lo que más quieras salvame y salvame ahora no tengo tiempo para esperar igual que Moshe dice el Na refana La dos veces dice Na urgiendo a Hashem la curación que estoy pidiendo es para ahora porque ahora estoy preparado para recibirla ahora estoy preparado para canalizarla para vehiculizarla y eso es fundamental y fijaos si yo tomo estos dos gritos juntos todo el verso 25 de mi Salmo 118 Ana Adonai Hoshiana por favor Hashem salva ya Ana Adonai Hatzlijana por favor Hashem pon éxito ya escritas en hebreo tienen valor 802 y 802 es el valor de la primera parte de un verso que hemos repetido muchísimas veces que está en el primer pacto entre Hashem y Abraham cuando Hashem le dice a Abraham respecto de su descendencia le dice el compromiso el pacto con tu descendencia es que ellos van a cuidar el camino de Hashem que consiste como decíamos recién en hacer tzedakah y mishpat y cuidarán el camino de Hashem de Shamruder Hashem vale 802 como nuestros dos gritos el grito que pide salvación y el grito que pide éxito y enseguida vamos a entender qué es esa salvación y qué es ese éxito ¿de dónde están atadas esa salvación y ese éxito? de ser yo quien cultiva dentro de mí el camino de Hashem que es como decir que en mi modo de vivir en mi modo de actuar en este mundo revelo lo que es divino en mí hay en mí de lo divino y hay en mí de lo animal cuando yo en mi mundo lo que revelo de mí es de lo divino entonces estoy cuidando el camino de Hashem y ese es el vehículo que lleva a buen puerto mis dos gritos ustedes están viendo que no son mitzvot no son preceptos de culto no son preceptos que tengan que ver en su acción con la relación entre yo y mi creador no yo fui enviado a este mundo para actuar en este mundo para hacer que en este mundo operen las reglas que el creador puso en su Torah las reglas que rigen en los cielos por decirlo de algún modo la preparación que yo tengo que hacer para este grito es asegurarme que estoy siendo caritativo y que estoy siendo justo y que estoy reclamando justicia todas estas cosas las hemos estado escuchando en todo este rato en nuestra conversación mientras ustedes hablaban y de eso se trata pero vamos más allá todavía miren tengo un montón más de números para jugar con esto pero no creo que sean necesarios ahora los vamos a dejar para otro estudio que vamos a hacer más adelante ya como estudio pero hay hay un número especial hay un número no antes del número especial apenitas para cada uno de estos dos gritos el primero el grito en que pedimos salvación toda esa expresión tiene valor numérico 525 y hay muchas cosas que tienen el valor 525 pero la primera y más importante es uno de los nombres que atribuimos o sea el nombre que atribuimos a una manifestación específica del creador en su mundo es un nombre compuesto lo decimos Hashem el nombre sagrado Tsebaot Tsebaot quiere decir ejércitos el dios de los ejércitos el dios de las milicias en términos de Torah esto viene a representar no de ejércitos de gente haciendo la guerra no milicias de este mundo el el dios que se manifiesta o la manifestación de dios que se hace evidente en herramientas para hacer en este mundo Hashem Tsebaot por eso en términos de Kabbalah y de Sefirot Hashem Tsebaot es manifestación de dos Sefirot de Netzach y de God que son Netzach la victoria la victoria en la acción la perpetuación la dirección orquestal mi capacidad de organizar fuerzas de este mundo para que actúen de determinado modo y God que es la gratitud el reconocimiento la resonancia el modo en que yo sé recibir lo que recibo y desde ahí hacer resonar lo bueno desde mí y cuando yo hago resonar desde mí lo bueno que recibo ocurre algo maravilloso yo tengo que aprender a descubrirlo a hacerlo evidente pero eso resuena como si fueran un altoparlante dentro de mí mismo Hashem Tsebaot y 525 alude a algo más que me parece muy importante a la palabra mezonotav mezonotav son los alimentos el sustento material lo que en el bolero que pide salud dinero y amor está en el lugar del dinero sustento los alimentos del hombre cuando estoy pidiendo salvación estoy pidiendo tener el sustento necesario para estar en shalom del punto de vista material en este mundo porque yo estoy cumpliendo eso de ser caritativo y justo y entonces hasta donde soy capaz de entender ha de poder tocarme eso y puedo gritar para pedirlo el tercer grito por favor Hashem pon éxito ya tiene que ver con el tercer punto del bolero tiene que ver con el amor el amor no solo en términos de amor de mariachis sino el amor en términos de edificarme entero íntegro completo en este mundo por eso no me extraña que la expresión entera el tercer grito tiene valor numérico 277 que es un número que quien ha visto al menos tres o cuatro videos míos seguramente ya lo conoce 277 es la palabra que se escribe con una que es la palabra que usa el creador cuando dice no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle un ezer frente a él una ayuda y complemento el amor se va a generar cuando haya dos capaces de amarse recíprocamente hasta volver a constituirse en uno del mismo modo que todo este mundo hace las veces de polo femenino del cual el polo masculino es el creador mismo y todo el objetivo final de toda la historia son esas nupcias entre el creador y su creación que están descriptas en Shira Shirim en el cantar de los cantares entonces primero ese ezer esa ayuda y complemento frente a mí y con las mismas letras en otro orden que ezer se escribe zera que zera es simiente es descendencia y eso es obviamente lo que estoy pidiendo y si le quito a esa expresión el Ana Hashem el por favor Hashem y solo me quedo con la síntesis Hatzlihaná pon éxito ya caramba volvemos a la clave que teníamos en los dos gritos juntos tenemos el valor numérico 199 que es el de la palabra Tzedakah caridad que es justicia el ejercicio de la justicia endulzado por la empatía por la compasión por la misericordia esas son las claves pero no dichas en modo superficial como se suele decir tanto no a nivel de adentro no voy a dar unos pesos porque es así como funciona no tener la inspiración de ser caritativo siempre y tener y tener ese sentimiento que reclama justicia siempre también buscar que sea justicia y buscar y buscar que sea Tzedakah al menos en cuanto opero yo en este mundo y entonces dicho esto dicho esto ahora sí vamos si lo encuentro en la pantalla claro está vamos al número más importante de todos los que queremos repasar antes de de verdad pasar a intentar hacer un ejemplo de preparación con respiración para estos gritos que va a ser bastante rudimentario pero bueno es nuestra primera vez ya nos vamos a preparar muchísimo mejor y lo vamos a sofisticar y después de verdad a compartir nuestra plegaria donde lo perdimos aquí estamos si yo tomo los tres gritos que vamos a gritar juntos con ayuda de Hashem y que ya os dejé de regalo en hebreo en fonética y en traducción con los lugares de donde vienen las citas y demás está todo eso en un archivo de imagen en el templo de pasos en telegram y quien lo requiera por otra vía solo tiene que pedirlo y lo va a recibir si yo junto el grito de Moshe el na refana la y los dos gritos de David anah hayem hoshianah y anah hayem hatzlihanah los tres juntos me hacen un guiño cuando suman mil doscientos cincuenta y uno y me he quedado con dos versos completos en las escrituras sagradas cada uno de los cuales vale mil doscientos cincuenta y uno y cada uno de los cuales y esto no es algo que sea muy fácil que suceda no es algo que ocurre por casualidad no es algo estadísticamente probable y cada uno de ambos versos viene a enseñarme acerca de la intimidad de estos tres gritos juntos el primer verso entero con valor mil doscientos cincuenta y uno está también en Tehilim está en Salmos en el capítulo treinta y tres verso trece y dice en hebreo y traduzco por si a alguien se le pasó por la cabeza que la Torah fuera sectaria o que las herramientas que nos da la Torah no estuvieran a manos de todo quien quiera usarlas para bien propio que quiere decir de este mundo nos dice Tehilim con el valor de nuestros tres gritos desde los cielos contempla a Shem y ve a todos los hijos del hombre a todos sin excepción cuando dice el verso en Tehilim que Shem ve a los hijos del hombre quiere decir que Shem es consciente de todos y cada uno de los hijos del hombre al modo en que lo hemos estudiado alguna vez podría afinarlo un poco más y decir que en el hecho de ser a Shem el creador autoconsciente está siendo consciente de mí y de ti y de ti y de ti y de ti eso le da un valor increíble a mis gritos porque Shem en el momento en que es consciente de mí Shem es como que al mismo tiempo que yo lo estoy buscando a él Diosito por favor salvame Shem está siendo consciente de mí me está buscando a mí está buscando que yo me despierte está esperando que yo vea que él ve y que crea lo suficiente para convertir lo que sea en teoría intelectualmente en verdad evidente en mis manos y en mi vida ¿se entiende la idea? esto es esto es fundamental y el segundo verso con valor mil doscientos cincuenta y uno que es el valor de nuestros tres gritos juntos también está en Tehilim también está en Salmos en el capítulo ochenta y cinco catorce y fijaos anécdota al costado ustedes saben que hay hay muchos versos y muchas expresiones en el idioma sagrado de la Torah que cuando nuestros sabios antiguos que sabían tantas cosas que no sabemos hoy hurgaron en ellos nos dejaron insinuado aquí y allá nos dejaron pistas para qué podemos usarlos si somos quienes estamos preparados para usarlos si tenemos si tenemos si tenemos gracias a Ide qué maravilla lo que estás haciendo si tenemos las herramientas para usarlos este verso que les voy a decir ahora que está en Tehilim Salmos capítulo ochenta y cinco verso catorce me tocó aprender hace muchísimos años que uno lo puede usar de determinados modos va a ser bueno eventualmente hacer un video específico sobre esto va a ser un video muy divertido pero uno lo puede usar para producir desbloqueos de caminos y claro cuando alguien dice desbloqueos de caminos uno se imagina cosas energéticas brujerías no 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 desbloqueos de caminos quiere decir que me pasó una vez estar adentro de un coche en Caracas en la ciudad imposible de Caracas y tener que llegar de una punta a la otra de la ciudad no manejaba yo y tenía que estar forzosamente dentro de media hora en la otra punta de la ciudad porque en cuarenta y cinco minutos teníamos que empezar un encuentro una conferencia a la que había invitado si la memoria no me falla hasta prensa de la colectividad y me dice mi chofer que no era chofer era un amigo un alumno venezolano local que manejaba su auto y me estaba llevando me dice Rab no hay la más mínima posibilidad adentro de este embotellamiento de que lleguemos en menos de dos horas olvídese de llegar a tiempo y yo le dije fíjate como el creador nos quiere y quiere que tú veas un milagro evidente ¿tienes aquí una moneda para poner de tzedakah? me dijo sí le dije dámela me dio una moneda para poner de tzedakah la dejamos reservada para dársela a la primera persona que estuviera pidiendo que nos topáramos y entonces dije con toda la cabaná y con toda la fe porque estaba produciendo algo que tenía que ser sagrado pronuncié tres veces este verso y de repente el embotellamiento empezó a disolverse y de repente los autos empezaron a circular y de repente en menos de 40 minutos hicimos el camino que alguien que conocía el lugar y el camino y las circunstancias había pronosticado dos horas lo que habría tirado abajo lo que íbamos a hacer que era sagrado así que funciona y el verso dice así y es muy interesante traducirlo porque es una traducción muy sutil en hebreo la traducción que voy a dar es una oración con lo que en español llamamos sujeto omitido o sea es todo predicado y de quien está hablando la frase tenemos que imaginarlo nosotros de modo que voy a ayudar a eso de antes y voy a decir que este verso puede estar hablando al mismo tiempo del creador y de mí del creador y de cada criatura y dice así la justicia irá caminará ante él de vuelta y puede ser Dios puede ser tú es lo mismo la justicia caminará ante él delante de él y pondrá por camino o sea construirá un camino con sus pasos esto es la idea fundamental del templo de pasos que aprendamos amén que aprendamos a hacer ese trabajo interno para que el tzedek la justicia que te hace tzadik justo sagrado capaz de revelar lo divino que hay en ti en la realidad evidente y sensible se constituya a partir de cada paso que caminas se constituya en camino recorrible por ti por aquellos de tu círculo íntimo y por todo aquel con quien te encuentres y por todo aquel que sea capaz de advertir la luz que tú despides que te encuentres de tu círculo que te encuentres de tu círculo